Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. La derecha internacional quiere meter sus pezuñas nuevamente en México y ella tiene un aspirante presidencial y es Lili Tellez. Sí, ya ella, la mano del expresidente Calderón, tiene este patrocinio y ya se empieza a hablar ella de lo beneficioso. Dice que es la derecha, pero sobre todo confirmando algo, que en el PAN quieren deshacerse de los programas sociales. Hay que recordar, incluso vamos a escuchar al presidente, lo que ha comentado sobre este tema, pero además también están impulsando a quien va a validar, entre comillas, ese triunfo, que es el poder judicial. En estas últimas horas, Norma Piña se fue al extranjero, salió de México y se fue allá a meter a Marruecos en donde recibió este reconocimiento internacional, un premio internacional por la defensa de los derechos humanos, mientras en la Suprema Corte andan provocando a los manifestantes que le reclaman a Norma Piña por no hacer su trabajo. De esto vamos a hablar el día de hoy, cómo está toda esta situación alrededor de este plan, esta estrategia, lo que también dice el presidente y lo que denuncia, repito, en este plantón. Si les gusta el video, les invito a que se suscriban al canal y también les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos a iniciar. El punto de partida, finalmente, vamos a iniciar con la derecha, con Xochitl Galvez. Xochitl Galvez, hace algunas semanas, ya un par de meses, tal vez un poquito más, estuvo en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Xochitl Galvez hizo una serie de declaraciones que muestran a la derecha de cuerpo entero. Y es finalmente el hecho de que el PAN, la derecha, lo que quiere hacer es desaparecer los programas sociales. No les gusta, pues, finalmente para ellos es dinero tirado a la basura. Esto es lo que comentó Xochitl Galvez, recordando lo que se viralizó hace unos meses. Lo que tenemos que hacer es que estos apoyos sean temporales, darles habilidades, darles educación, certificación laboral, competencias laborales, generar fuentes de empleos para que lo que tenemos... Eso es lo que dijo Xochitl Galvez, que sean temporales los programas sociales. Por ejemplo, temporal significa que en algún momento se van a terminar. Ese es el significado. Esto, como les decíamos y sabemos muy bien, se viralizó, sobre todo porque, bueno, quedó evidenciada cuál es la visión del PAN en este tema. Y los panistas brincaron porque saben que este es un tema muy poco popular. Si ellos van a buscar el voto ciudadano, decirle a la gente que van a desaparecer los programas sociales, no es buena idea porque hay millones de beneficiarios. Incluso la campaña, sabemos muy bien, se inclinó con Xochitl Galvez porque pidió el derecho de réplica en la mañanera. Incluso los verificadores, estos que controlan algunas redes sociales, salieron a decir que Xochitl nunca dijo que se eliminarían los programas sociales. Y la propia Xochitl también subió videos a sus redes sociales asegurando que ella está a favor de los programas sociales y que lo que está buscando es que se impulsen certificaciones para que las personas se inserten en la vida laboral. Y empieza a decir que, como es temporal, entonces, la idea es que mientras los capacitas, les damos los programas sociales. El problema es que esto también es una gran mentira, una gran simulación, porque las certificaciones ya se están haciendo ahorita y el PAN está en contra de ellas. Incluso el propio presidente López Obrador también, pues hace ya varios años, a principios de su gobierno, cuando inició el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, él personalmente estaba firmando las certificaciones. En estas capacitaciones que se alcanzaron también para que los jóvenes pudieran ingresar al mercado laboral, los PANistas, Xochitl Galvez y compañía también se pronunciaron en contra y empezaron a decir que este es un programa social para los ninis, para seguir manteniendo a los ninis y hasta la fecha es un programa que ellos no aceptan. O sea, lo mismo que propone Xochitl Galvez, que ya está siendo el presidente, ellos no lo quieren. Sin embargo, a esta voz de Xochitl viene finalmente la confirmación desde el interior del PAN, porque ella dice que no es cierto. Los panistas dicen que tampoco y aparece Lili Tellez. Lili Tellez sube un vídeo en sus redes sociales en donde ya empieza a definir cuál será su bandera y su discurso para conseguir la candidatura en el 2024. Y es representar a la ultraderecha internacional. Y ya en este mismo sentido, entonces, Lili Tellez empieza a hablar de los dos conceptos, de la izquierda y de la derecha, ¿no? Para que también, pues, informar a la gente a su manera. Lili Tellez, el tema, finalmente es que Lili lo hace con puras mentiras. Y esto es lo que comentó sobre la izquierda y la derecha. Porque la izquierda es la culpable de agravar todos los problemas en México. En el 2024 tendremos que elegir entre que siga la izquierda populista o darle una oportunidad a la derecha moderna. La izquierda, la de Morena, es la que explota a los pobres solo para llegar al poder. Y por eso te quiere tener siempre pobre. Fíjate, en cuanto Morena llegó al poder, empezó a multiplicar a las personas en pobreza. A las clases medias las empobreció y a quienes ya padecían la pobreza los llevó a la miseria. Morena quiere que dependas de lo poquito que te da el gobierno. Mientras los líderes de Morena se roban el dinero de los hospitales, de las escuelas, de la seguridad, la derecha moderna. Es todo lo contrario. Quiere ayudarte a romper las cadenas de la pobreza. Primero que nada con seguridad, con buenos servicios de salud, de educación y de transporte y con oportunidades de trabajo, para que puedas salir adelante con tu propio esfuerzo, sin que el gobierno te limite. Pues esa es la comparación que hace Lili Tellez de la izquierda y la derecha, que es básicamente lo mismo que dice Xochitl Galvez, pero con otras palabras. La derecha finalmente lo que no quiere es entregar estos apoyos. Ellos dicen, nosotros vamos a ayudar a generar ingresos, así que en lugar de darle los apoyos a la gente, se los vamos a dar a los empresarios. O sea, porque los empresarios son los que te dan trabajo, entonces vamos a ayudar a los ricos, porque supuestamente los ricos van a terminar ayudando a los pobres y los van a ayudar a ser igual de ricos. Ese es el argumento absurdo, pero eso es lo que está explicando Lili Tellez. Y ahí entonces viene esta postura, digo, para que también sean transparentes con sus ofertas. Ahora, Lili Tellez, finalmente lo sabemos, ella tiene, está muy pegada a, tiene mucha cercanía con el equipo de Felipe Calderón. Sabemos que Roberto Gil Suárez es su coordinador de pre, pre, pre campaña, finalmente, como le quieran decir a este momento. Y ya incluso ella se reunió con Margarita Zavala. Ahora, hay que recordar que Felipe Calderón ha hecho varias apariciones en América Latina, particularmente en ONGs y todas estas agrupaciones de la ultraderecha internacional. Incluso de las más recientes también estuvo con el propio Vicente Fox. Esto fue en Chile, pero también estuvo en Argentina, en Uruguay, también ha estado dando conferencias en donde la derecha iberoamericana, bueno, pues, hacen un llamado, ¿no? Es absolutamente necesario organizarnos y agruparnos para defender la libertad y la democracia en nuestro continente. Eso es lo que dicen. La mayoría de los retrocesos de la libertad y la democracia en el mundo no han sido tanto por la fuerza de sus agresores, sino por la indiferencia de sus defensores, dijo Sebastián Piñera en esa reunión. También acuérdense ustedes que el propio Calderón ha hablado sobre que, pues, a México hay que salvarlo del dictador, el dictador que actualmente tenemos, que es el presidente López Obrador, de acuerdo también a las palabras del usurpador Calderón. Pero esta es ahora la estrategia. Lili Tellez empieza a hablar de la derecha porque ahora ella está representando estos intereses internacionales. La ultraderecha va a empezar a patrocinar su pre-campaña y de esta manera van a buscar imponerla como candidata presidencial. Cuando menos hay que decirlo. Finalmente hay alguien en la derecha que sale a defender la derecha porque todos andan disfrazados con el gato pardismo. Ahora, el presidente Obrador también ha sido muy puntual en recordarnos, recordarnos, y esto es importante también, nunca olvidarlo, que los panistas, pues, son los que han votado en contra de los programas sociales. Ellos van en contra de los programas sociales, aunque ese Chúter Galvez salga a desgarrarse las vestiduras. Esto es lo que dijo el presidente. Fue la reforma al artículo cuarto para que los programas como la pensión a los adultos mayores, la pensión a personas con discapacidad, las becas para estudiantes de familias pobres, el derecho a la salud, ya estén elevados a rango constitucional. No son programas, son derechos. Y además, se logró que en un transitorio de la constitución se establezca que para estos programas, cada año tiene que haber más presupuesto. de modo que esté quien esté en la presidencia, va a continuar el programa de la pensión a los adultos mayores y todos los programas de bienestar que están establecidos ya como derecho en la constitución. Es muy importante, y lo tengo que repetir, que se sepa que el partido conservador más rancio votó en contra de esta reforma. Por eso, eso es lo que les dice el presidente López Obrador, que ni estén soñando en recuperar el poder. Y finalmente, lo que termina siendo Lili Tellez es confirmar esto que ya había decidido el PAN, que será una propuesta también del gobierno para el 2024, que están en todo su derecho de hacerlo. Eso no se les cuestiona. Nada más lo que se les cuestiona es que traten de simular, traten de esconderlo, traten de suavizarlo para no quedar mal con un sector de la población. Lili Tellez ya también lo diga y lo diga abiertamente. Vamos a desaparecer los programas sociales, que Xochitl también lo reconozca, porque ya finalmente Lili está terminando de desmentir a Xochitl Galvez. Están en contra de los programas sociales. Ellos quieren dar oportunidades de trabajo y están a favor de los apoyos a los ricos, a los empresarios. Ahora, mientras esto sucede con la cuestión de la candidatura a nivel internacional, también los organismos están empezando a moverse para apoyar sus piezas aquí en México. Y una de estas piezas es Norma Piña, al frente del Poder Judicial, que será el encargado también de tomar las decisiones sobre lo que sucede en el tribunal electoral, en el proceso y también validar el triunfo presidencial. Ahora, Norma Piña salió de México, no está en nuestro país. Norma Piña se fue a Marruecos. Ahí anda ya disfrutando con el viaje del presupuesto, viajando con el presupuesto y también con estas oficinas especiales que tienen donde no hacen fila, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí estuvo Norma Piña recibiendo su premio a los derechos humanos 2023 por parte de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas allá en Marruecos. Por cierto, esta es ministra también de la Corte. Ahorita vamos a ver, porque ahí hay, bueno, es ex ministra de la Corte. Aquí tenemos a dos ministras mexicanas. Y bueno, ahí Norma Piña recibiendo este reconocimiento y presumiendo que finalmente lo que es su fuente de poder, que eso es lo que ella pone por delante siempre, la independencia, que es lo que señaló en la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. Se dice, la ministra consideró que junto con sus colegas de esta organización forma parte de un frente común por la defensa de la constitucionalidad democrática en nuestros países, por la defensa de la independencia y la autonomía judicial. Y dice ella que la única forma de defender nuestra función, además en protección de los derechos humanos y de nuestras democracias, es esto, defendiendo la independencia. Nuestra única presión debe ser cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales de nuestros países. Dijo, yo pongo sobre la mesa, dijo, la importancia de la independencia judicial como la garantía de estos derechos. Entonces, sale ella a rechazar presiones, como lo dice ahí, a rechazar las presiones que se dan por parte del gobierno, que eso es lo que dicen, por parte también, ojo, de los ciudadanos, que eso también es lo que se está dando en este país, la presión de los ciudadanos porque no está haciendo su trabajo. Ahora, lo interesante también es cómo opera toda esta red de intereses a nivel internacional. Esta es la página de la Asociación Internacional de Mujeres Juzgadoras, esta que le dio el premio a Norma Piña. Y ahí vemos en la vicepresidencia, aquí está la presidenta Susan Gleisbrook, y la vicepresidenta es Margarita Beatriz Luna Ramos, quien es ministra en retiro de la Suprema Corte. Si ella acaba de salir apenas en el sexenio del presidente López Obrador. Ella es vicepresidente y, como lo decía, finalmente es la que ella está ahí también entregando este reconocimiento. Ella fue incluso la que lo anunció. Y nos queda claro que finalmente también ella es la que lo impulsó. Y no solo eso, también le dieron hueso a Norma Piña. Sí, porque si bajamos en este directorio de esta organización, ahí vemos más nombres de juzgadoras, más, 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 más. Y vienen las direcciones regionales del 2001 al 2023. Ahí vemos en la región Asia-Pacífico, en Europa, y América Latina y el Caribe. Y ahí vemos a Norma Piña, que aparece en esta posición como directora de esta organización en nuestra región. Entonces, le dan la designación, le dan un premio, y la meten entonces en sus filas y la están ahora procurando a Norma Piña, finalmente en este apoyo internacional, que obviamente la derecha, aquí en México, se ha soltado con todo. Que esto es lo que también se ha denunciado. ¿Para qué tenemos problemas? Ahí está, ya para que se vea bien la imagen. Y bueno, mientras esto sucede a nivel internacional, lo relevante es que esto que ella presume, que está defendiendo las leyes, que está comprometida también con la Constitución, pues no se ve, no se ve en México, y los mexicanos también se lo reclaman. Pero no solo eso, mientras ella también habla de la libertad de expresión y derechos humanos, quienes se están manifestando afueras de la Suprema Corte, están enfrentando esto, justamente la falta de la libertad de expresión. Porque lo que se ha venido denunciando en los últimos días es una serie de intimidaciones y provocaciones. Incluso en las últimas horas llegaron a romper varias de las mantas que están ahí en las afueras de la Corte, tratando de generar una confrontación con los manifestantes. Algo que no ha sucedido, porque con esto lo que buscan es sembrar la mentira de que son manifestantes violentos. Y que, pobrecita Norma Piña, como se están manifestando, dicen, ahora le quieren hacer daño a la ministra. Algo que es completamente falso. Eso es lo que denunció Armando Montero en las últimas horas. Es más, una manta. Nosotros vimos, sabemos quiénes fueron, pero vienen a provocar, quieren provocar una pelea, un conflicto. ¿Qué fue lo que hicieron, Armando? Pues rompieron la lona, mira. Si puedes ver aquí arriba. Ah, ya la... Ya la parcharon. Ya la parcharon, pero se colgaron como locos y la estaban jalando. Y pues sí, mira, más de la mitad la dejaron colgando, la rompieron. Ahí se ve el parche que le pusimos, aunque sea con cinta canela. Y pues acá también así la dejaron. No la quise arreglar de este lado para que la gente vea. Y estamos haciendo esta denuncia ciudadana para que vean lo que hace Norma Piña, la presidente de la Suprema Corte, porque ella es a quien culpamos. Ella es la responsable directa de cómo nos vieron a romper la otra megalona. Acuérdense que la vez pasada también nos rompieron la otra megalona. Son cobardes porque mandan gente pagada a hacer este tipo de destrozos. Lo que lo que quieren ellos aquí de la Suprema Corte es que nosotros entremos en una pelea, en un conflicto. Nosotros no vamos a hacer eso porque no somos gente violenta y pues ellos quieren tener esa excusa para detenernos, para llevarnos a los separos y fincarnos responsabilidades, cargos. Entonces, pues nosotros no les decimos nada. Aquí dejamos que hagan su desgorre, pues para no caer, porque son trampas, son cuatros, son provocaciones y no vamos a caer. Pues es lo que advierte Armando Monteri, lo que revela, la denuncia que hace también sobre lo que está sucediendo afuera de la Suprema Corte. Yo no sé qué piensan las mujeres juzgadoras sobre esto que dicen los ciudadanos. ¿Qué tal si se les informa los reclamos que se están dando en nuestro país y que ahora una de sus representantes y su directora regional tiene estos señalamientos por no permitir, o más bien por no respetar la Constitución? De entrada ganando más de lo que gana el presidente López Obrador. Y también sacando a los malos, porque eso también se ha denunciado, tanto los de cuello blanco como los que están en las calles, como los que trafican pastillas hacia los Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos están recibiendo amparos. ¿Y dónde están los derechos también de las personas afectadas por estas personas que están enfrentando estos procesos legales? Se les olvidó. Finalmente a Norma Piña se les olvidó. Pero así ya viene el apoyo desde el extranjero, el apoyo internacional a estas figuras de la derecha, porque aquí en el país el apoyo no lo tienen, es minoritario, no es suficiente, pero aún así lo que están buscando finalmente es meter sus pezuñas aquí en nuestro país. La ultraderecha internacional y sus ONGs que operan así con estos tipos de reconocimientos. Bien amigos, yo con esto termino. Les agradezco que me hayan acompañado en la emisión. Si les gustó el video, les invito a que se suscriban al canal. También les agradezco mucho el like y les invito a que sigan pendientes de los próximos videos. Y nos vemos a la próxima con mucha más información.